Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo de Dios, bendiga tu Señor. Te cantamos, o Hijo, amamos del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, 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 Pueblo de en el Carmen de Viboral, Santuario del Milagroso de Buga. Saludamos a todos y celebremos este encuentro de fe y de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para que celebremos menos indignos esta celebración del Día del Señor en esta fiesta de la Transfiguración, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos por todos los enfermos, los que están en clínicas o hospitales o en cuidados en casa, para que la fuerza del Señor sea siempre su compañía. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe, con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos. Concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz, Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intateable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó, y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con toda la iglesia, este año celebramos en domingo la fiesta de la transfiguración del Señor. Es una fiesta que está en el calendario litúrgico, y que son muy pocas las veces que coinciden domingo, y este año la vamos a celebrar en la domínica. Quisiera plantearles tres palabras claves para que ustedes y yo comprendamos mejor este misterio y ahí en nuestra realidad de enfermo, privado de la libertad, o en su casa, logre también interiorizar esta fiesta venerable que hoy celebramos. La primera es misterio. ¿Qué es un misterio? Es una revelación o manifestación del amor de Dios. Y por eso esta fiesta San Juan Pablo II la ubicó también en uno de los misterios del Santo Rosario que llamamos Misterios Luminosos, que precisamente los rezamos el día jueves, la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. Es un misterio porque todo lo que se da allí viene de Dios. Entonces digamos también que es una manifestación, misterio que se manifiesta a través de signos sensibles que se podían conver y se podían admirar como por ejemplo la nube. Lo que allí sucedió, todo está en el misterio para creer. Santo Tomás de Aquino siempre explicaba que el misterio no se explica, se cree. Y por eso se incrementa el misterio en nuestro corazón cuando lo creemos de rodillas. Cuando lo rezamos de rodillas, estamos agrandando el misterio revelador del amor de Dios para cada uno de nosotros. Celebremos este gran misterio. Quedémonos también nosotros admirados de cómo el Señor se nos manifiesta de una manera sencilla a través de los profetas, a través de la palabra y sobre todo en el misterio revelador de su Hijo Jesucristo allí en la montaña alta que significa subir hacia el cielo. Una segunda palabra hermosa para este día es contemplar. Contempla, por ejemplo, Daniel en la visión de la primera lectura todo el misterio de Dios y dice por dos oportunidades y se quedó contemplando. ¿Qué era lo que contemplaba Daniel? Pues obviamente el signo del amor de Dios. Tenemos la necesidad de volver a contemplar. Hoy nos hace falta contemplar los misterios del amor de Dios a nivel personal, a nivel familiar, en la situación que vivamos y en la adversidad que encontremos también en la oportunidad para contemplar. Hay que volver a contemplar el amor primero de su matrimonio. Hay que volver a contemplar el amor de los hijos. Hay que contemplar las maravillas que Dios realiza en nosotros. Todo hay que contemplarlo porque cuando contemplamos podemos interiorizar cuál es lo que celebramos y qué es lo que recibimos. San Juan Pablo II enseñaba cuando recemos el rosario pongámonos a contemplar los misterios de Cristo con María. Por eso el misterio se va contemplando a lo largo que se va orando. Pero más misterio y más contemplación que somos nosotros mismos para el amor de Dios debiera de alegrarnos el corazón de saber que somos contemplados de Dios. Si nos volvemos a contemplar nos volveremos a transfigurar. Si somos capaces de volver a la esencia de la contemplación diremos qué bello es el Señor para nosotros. Qué hermoso es el Señor. Cómo nos da tantas oportunidades y cómo nos brinda tantas cosas hermosas. Porque contemplar es alegrar el corazón. Contemplar es ver la novedad de Dios todos los días. Contemplar es vivir de la esperanza. Contemplar es esperar que mañana sea mejor que hoy. Contemplar es decirle al otro tú vales la pena para Dios. Contemplar es ser capaz de ver la hermosura de las grandes y de las pequeñas cosas en todos los acontecimientos de nuestra vida. Contemplemos el misterio de la esa autorrevelación de Jesucristo en el tabor para que la aprovechemos también para nuestra vida espiritual y para nuestra vida familiar. Contemplemos lo que Dios nos ha regalado. No nos dejemos no dejemos pasar de largo o en la indiferencia todo lo que el Señor nos regala cada día. Contemplar su hermosura es contemplar lo eterno lo grande lo que significa y lo que vale para la eternidad. Y la tercera palabra que quiero utilizar en esta reflexión el encuentro ese encuentro en el tabor que nos lo describen inclusive los tres evangelistas de una manera detallada Mateo Lucas y Marcos los tres coinciden contándonos ese suceso maravilloso llevados por Jesús estos apóstoles a ser testigos. La segunda lectura que acabamos de escuchar de la post en la segunda carta del apóstol Pedro nos relata los detalles y como Pedro dice lo que hemos visto eso lo estamos contando como en el encuentro se oyó la voz y como Pedro habla en el encuentro y le dice al Señor que bueno estarnos aquí es que estar con Dios es muy bueno pero estar lejos de Dios es muy dura la vida por eso el encuentro que tiene Jesús con los apóstoles que lleva a la montaña y allí se dejan ver la antigua ley de Moisés y la profecía con Elías para ratificar el testimonio y la importancia de la palabra revelada allí se ve como en el encuentro se manifiesta la síntesis del amor de Dios por cada uno de nosotros en el encuentro de la transfiguración queda muy bien descrita la salvación es decir lo eterno por eso Cristo cuando encuentra a Pedro con la emoción de la experiencia vivida en el tabor le dice no descendamos de nuevo de este lugar a continuar con el peregrinar de nuestras realidades porque hay que continuar el camino porque no hemos llegado a la plenitud sino que esto que acaban de contemplar ustedes los apóstoles que caminaron conmigo y que son testigos Moisés y Elías que están aquí en este encuentro plenifican todo el don de Dios es decir el anticipo de nuestra resurrección el anticipo de lo eterno la herencia que el Señor a cada uno de nosotros nos tiene prometida la transfiguración entendida como un encuentro en la experiencia que cada uno de nosotros debemos anhelar para un día resucitar para ser un día transfigurados en su presencia y por eso en esta fiesta hermosa de la transfiguración se unen el cielo y la tierra porque los que fueron al encuentro en la montaña nos significaron un camino que lleva al cielo y hoy no olvidemos todos a los seres queridos que ya se transfiguraron en su presencia papá mamá hijos hermanos ya transfigurados porque ya vieron la belleza y el resplandor de este acontecimiento que nos narran los evangelios ya ellos están viendo la blancura la hermosura de Dios como dice Juan en su tercera carta lo están viendo tal cual es porque si en la transfiguración había alegría y había también sentimientos de Pedro y porque no la alegría del mismo Jesús que estaba allí resplandeciente también nuestros seres queridos deben estar resplandecientes de belleza y de hermosura en la Jerusalén celestial después de haber sido llevados también por el mismo Padre al encuentro y a la celebración de la transfiguración definitiva vivamos esta fiesta queridos enfermos queridos privados de la libertad pídale a Dios la gracia de una conversión profunda y sincera ahí en la adversidad pídale el don a Dios para que pueda transfigurarse y pueda salir distinto de esta situación que afronta querido enfermo mira al cielo y llena tu corazón de esperanza y de amor porque no estás solo Cristo Cristo te dice aquí estoy contigo y tú vas a poder decir como Pedro en tu clínica o en tu lugar de enfermedad que bueno Señor que estás aquí conmigo que bueno que me acompañas que bueno que me das esta alegría para sanar el corazón y poder remediar mis aflicciones y todas mis tristezas en la adversidad dígale querida familia Señor transfigura mi hogar transfigura y transforma mis hijos con el don de tu amor y de tu misericordia llévanos a todos a una experiencia maravillosa que nos haga exaltar el corazón de alegría y nos haga llenar el alma de júbilo porque el Señor se ha transfigurado en la presencia de sus apóstoles de Moisés y de Elías y se escuchó la voz del cielo que decía este es mi hijo amado el predilecto en quien tengo todas mis complacencias escuchadlo escuchemos en este domingo con admiración la palabra divina quedémonos contemplando hagamos este encuentro maravilloso y adoremos a Dios porque nos revela su misterio de amor amén vamos a profesar nuestra fe diciendo todos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna amén en este domingo tan especial de la transfiguración que este misterio no lo dejemos de creer que este misterio nos admire en el encuentro del amor y que nos regale también siempre ese momento para contemplarlo con los ojos de la fe y del corazón suba nuestra oración a Dios Padre todopoderoso que quiere iluminar y salvar a todos los hombres digámosles con fe y con confianza Señor escucha y ten piedad oremos por el Santo Padre el Papa Francisco que celebra la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal para que iluminado por el Espíritu Santo sea siempre la luz y la guía especialmente en esta ocasión para todos nuestros jóvenes puedan también encontrar en Cristo un hombre nuevo que le renueve su corazón y a todos los lleve a una experiencia transformadora en sus corazones roguemos al Señor Oramos en este día por nuestro Obispo Fideleón Cadavid Marín por nuestra diócesis por los seminaristas que fueron ordenados diáconos para este clero de Sonzón Río Negro para que seamos fieles guías de tu pueblo y nos comprometamos con tu Evangelio roguemos al Señor Oremos por los que rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos gobiernen con rectitud y justicia roguemos al Señor Por todos los que sufren especialmente por los que están en clínicas o hospitales por los que siguen esta Sagrada Eucaristía con fe y devoción en esta fiesta de la transfiguración en cualquier lugar para que el Espíritu Santo los ilumine y también sea para ellos fuerza en su caminar y peregrinar de fe roguemos al Señor Por los que estamos aquí reunidos para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia roguemos al Señor Escucha Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos los que confiados en tu bondad te pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hiciste que ya no hubiera hambre los dos hiciste que ya no hubiera hambre bendito sea bendito sea Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre crecimos de tu vida la tierra el aire y el sol son tu regalo bendito sea el hombre estrella de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo oren todos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba tu mano el sacrificio para el avance y gloria en su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia santifica Señor estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito y con los resplandores de su luz límpianos de toda mancha de pecado por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro quien reveló su gloria ante los testigos los elegidos y revistió de esplendor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su cabeza por eso hoy con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor que en la creación con gloria y amor regalas al hombre santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor que en la creación con gloria y amor Regalas al hombre Hosana en el cielo Hosana en la tierra Y que sea bendito Quien viene en su nombre Hosana en el cielo Hosana en la tierra Y que sea bendito Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo nuestro Señor Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias Dándote gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor Jesús Ayúdanos a contemplar A vivir los misterios Y a encontrarnos siempre contigo En la oración Con la palabra Con los sacramentos Regálanos encuentros Y experiencias de vida nueva Bendice Señor En este día especial A todos tus hijos Los enfermos A los que están en dificultad Ayuda Señor Y bendice a todos los que están privados De la libertad Para que en la adversidad También encuentren La oportunidad Para una transfiguración Bendice Señor A todas las familias A todos los que hacen posible Esta celebración Para que muchos hermanos Y hermanas nuestras Se beneficien De este don espiritual Y en particular Para los que por impedimentos No pueden estar presentes En los templos parroquiales Este es Jesucristo El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección De tu Hijo De su ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Madre de la contemplación San José Su esposo Patrono De esta parroquia Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Conviamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Y a Colombia Que la necesita Ten misericordia Y dirige nuestros pasos Siempre Señor Por cuya intercesión De todos los santos Confiamos Siempre Obtener Su eficaz Ayuda Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Fideleón Cadavid Al orden Episcopal A los presbíteros A los diáconos Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende Los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Y a quienes Se unen Espiritualmente Desde sus hogares O desde los lugares Donde se encuentren A esta celebración Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo Te encomendamos A Carmen Palacio Y fallecidos De la familia Mira A todos nuestros Seres queridos Los encomendamos En esta fiesta De la transfiguración A todos nuestros Hermanos difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar Hoy del banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de todo pecado Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi Padre Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédeles la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Démonos Un saludo De paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concedenos Sus complacencias El Cordero Que quita Los pecados Dichosos Los invitados A esta cena Señor yo no soy digno Que entres a mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme Ante ti Señor Ante ti Señor Mi alma levantaré Mi alma levantaré Ante ti Señor Ante ti Señor Mi alma levantaré Mi alma levantaré Oh mi Dios Oh mi Dios Confío en ti Confío en ti Yo te alabo Señor Yo te adoro Señor Oh mi Dios Yo te adoro Señor Yo te adoro Señor Oh mi Dios Guíame Señor 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 Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. Líbrame, Señor, de todo peligro, de todo peligro. Líbrame, Señor, de todo peligro, de todo peligro. Oh mi Dios, oh mi Dios, confío en ti, confío en ti Yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh mi Dios, yo te alabo Señor, yo te adoro Señor Oh mi Dios Un saludo para todos con los sacerdotes de la parroquia de San José Padre Jaime, el Padre Elkin, soy el Padre Luis Antonio Castrillón Casi unas semanas llegué a esta parroquia como vicario parroquial A prestar el servicio ministerial Un saludo para todos los enfermos y todos los seguidores de estos canales Que retransmiten también desde este templo la Sagrada Eucaristía Para todos los enfermos y para quienes no pueden asistir a ella el domingo Que esta fiesta de la transfiguración sea un motivo de gran esperanza en sus corazones La parroquia se dispone también para celebrar el día de amor y de ayuda material y económica para las obras El 20 de agosto, el domingo, desde las horas de la mañana se tendrá esta actividad Invitamos a todos los que nos quieran acompañar durante ese día en familia Que sea un encuentro también celebrativo y de acción de gracias Y también bienvenidas todas las ayudas materiales que quieran hacerle a su parroquia También se está ofreciendo ya el bono solidario para esta actividad a la salida del templo Y también lo pueden conseguir en el despacho parroquial Los que quieran ser donantes a todos un Dios les pague Todo será bienvenido Y recuerden que la parroquia es la casa de todos Oremos Los alimentos celestiales que hemos recibido Señor Señor nos transforme en la imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Al canal Vivo Oral Televisión y a sus camarógrafos que vienen a esta Eucaristía Y a todo su cuerpo directivo y administrativo También nuestra gratitud Que el Señor les bendiga sus trabajos Y el bien que pueden hacer para la evangelización El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Recibamos con mucha fe la bendición Y ustedes queridos enfermos Pidan al Señor que no les falte su misericordia Y a quien la pueda necesitar o esté privado de la libertad o lejos de su familia Dios omnipotente con su misericordia los bendiga Les infunde el afecto de la sabiduría que salva Todos Amén Les conceda crecer siempre en la fe Y les dé perseverancia en el obrar con santidad Dirija sus pasos hacia Él y les muestre el camino del amor y de la paz Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y les acompañe siempre Amén Bendecida semana en el Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Junto a ti, María, como niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre ¡Gracias!